hola piciosas y piciosos pues bueno aquí les estoy enseñando esta colección o no sé cómo llamarle está súper súper padre esos vasos me súper encantaron están en 89 pesos no alcanzo a ver cuánto le cabe pero están bastante grandes los vi en lila en azul bueno ahí se los muestro esos dos colores más adelante les enseño otros esos son de vidrio la verdad es que lo pensé mucho se van muy lindos pero no sé la parte de abajo si se vaya a caer y pues dije más mejor no creo que también están en 69 pesos y no alcanzó a ver mal a ese foco es muy bueno bueno ya no me acuerdo si se lo compró o no ya lo verán en el videito de compras estaba creo que en 49 pesos ese de 89 pesos está súper súper bonito la verdad me gustaron muchísimo los colores ya saben que soy fan de los corazones me encantó aparte gira la tapita ahí no lo hice porque pues obviamente con una mano estaba grabando y con la otra tomando las cosas los famosísimos vasos de osito 89 pesos están súper súper lindos la verdad es que me atarugué y no me traje uno espero regresar en estos días por mi osito bebible ay están bien lindos les juro que me arrepiento de no haberme la traído haberme lo traído luego por ahí este están esos para las tizanas los tés o como lo conozcan igual es esta colección línea no sé qué sea en colores pastel azul lila verdecito rosa me encantó hay un montón de cosas la verdad es que fue grato ver en walmart chacaray todo esto la verdad súper lindos me dejaron grabar pero pues obviamente por la música pues estoy haciendo voz en off aparte de que luego ahí me están crítica y crítica que me estoy asfixiando pero pues qué quiere me ves uso el kn 95 se adhiere muy cañón a la cara y cuesta mucho trabajo respirar y encima me pongo uno decorado bueno les enseño esos ventos yo los conozco como ventos y toppers o no sé cómo los conozcan ustedes pero están súper kawaii se me hicieron de un muy buen precio hay unos que ya pasaron que son de ese material de trigo que es reciclable ahí les estoy enseñando los otros dos colores que había el rosita y el verde esos de moño también se me olvidó me quería traer uno pero la verdad es que me decidí por otro ya se los mostraré esos me encantaron me fascinaron y me enloquecieron voy a ver si lo puedo tunear para volverlo un poco más kitinesco y por qué no esas cucharitas yo voy bien retrasada ya saben que hablo mucho ese es de 89 pesos la verdad esos se me doña vasos y doña botellas esos ya están en su primer rebaja en 47 pesos son de vidrio están bastante lindos la cosa es bebé que como les digo soy doña vasos doña tazas y ya mi mamá me va a echar con todo mis vasos y mis tazas esas cajas me súper súper encantaron pero necesito decidir bien cómo voy a poner aquí ya saben que tengo años con esto de mi recámara vean todas las cositas que hay para organizar esos acrílicos o metacrilato como dice mi amiga la ichis están súper súper bien hay unos de 49 de 99 varían los precios hay que tú un tizoy eso se me olvidó agarrar una están en 129 si no veo mal este están súper súper bien para organizar se los recomendaciones esas alcancías están súper súper bonitas son como si fueran de globo me encantaron en los colores pastel los macetitos la verdad sí se me hicieron caronas los reloj los relojes es están muy muy bonitos hay velas que también se me hizo muy poquita cantidad para el costo porque pues no esas las encuentro en yo yo en 25 pesos y huelen súper rico vean esos masajeadores de la carne de tu rostro en su primer rebaja en 75 pesos esos los metes al refri te masajeas tu rostra y queda perfecto vean ahí están los neceser también están de bastante buen tamaño se me hicieron de buen precio hay transparentes o si eres más discreta pues ahí está el otro esa bonita sección de papelería también me encantó ahorita bueno más adelante en el vídeo les enseño detalle esa libreta está bastante linda 70 pesos este hay en rosa bueno ahí nada más había en rosa y azul no vi la lila ni vi la verde sale por ahí están esos bonitos sticky notes notas adhesivas o como la conozcas están lindos ya saben que a mí me gustan las cosas más kawaii en esta ocasión no me las traje vean esas con metiqueras de puerquito hay de osito esas plumas también están lindas el set de plum de lápiz con sacapuntas bueno ahí me salté es que como había gente que se me estaba acercando me moví pero vean ahí están esos set de brocha traen la muestra del pelito la verdad es que se siente bastante bastante suave están dos juegos en 99 o todo el set completo en 199 ese set de para las mascarillas 129 la verdad es que está bastante bastante completo me gustó mucho 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 me agradó y pues bueno ya hay más cajitas para organizar con tapita y todo para que podamos ponerlas una encima de la otra que eso de la organizada bebé y más a una que nos repapalotea andar comporando ahí ven esos cojincitos también se me hicieron súper kawaii súper bonitos vean esa carita obviamente son los mismos de los ventos o toppers como los conozcan bastante bastante lindos los colores bueno yo fascinada porque pues lo es lo mío lo mío lo mío y por lo que veo es my shop vive con estilo están bastante lindas las cosas ahí hay cosas para la deportición que está la bonita mancuerna catumaleta y así ahí están los cojines más grandes igual con las mismas caritas kawaii en todos los colores pastel y estas libretas están súper buenas buenas la verdad no se me hicieron caras ahí voy a estar peleando para poderles enseñar algunas esas chiquitas son de pasta dura traen el resortito esa es como tacto piel y viene como gruesa cita entonces por eso ahí se las enseñe después esas de 70 pesos no no alcanzo a ver 70 pesos también están buenas buenas esas que les estoy enseñando son de mica transparente y más adelante les enseño cómo vienen las hojas o es ahí no recuerdo es que les digo que como se me acercaba la gente pues yo me movía de lugot ay ya se me secó el cogote bebés creo que ahí es cuando les enseño la verdad es que me gustaron bastante traen muchísimas hojas las hojas se sienten suavecitas gruesas y la mitad de la libreta a ver si es a rayas yo creo que es fácil si trae unas 200 hojas ahí traté de verle pero no no decía esa otra también está bastante linda y pues bueno ahí las orillas de las hojas son doradas este es el modelo y un rosa que creo que no recuerdo si enseñó o no enseñe pero bien y es así a rayas no se me va a hay que ir al tiempo ahí les estoy enseñando nuevamente a la libreta esas rayas a mí me encanta la cuadrícula chica o grande pero pues bueno no encontré ninguna y ahí regresa a la sección de de papelería para enseñarles a detalle los sacapuntas están súper súper lindos bueno a mí me encantaron nada más que ya tengo mucho de eso es pero si el osito fue así como que mi favorito qué más les voy a enseñar ya no me acuerdo ah miren ahí está el gatito es que estaba buscando los otros modelos y bueno ahí creo que les enseñó las gomas y esos son los modelos que hay de sacapuntas para que vayan viendo bebés ya saben que todo esto va a volar ya se me va a acabar el vídeo y pues bueno no olviden suscribirse ya saben que los quiero bien harto bueno si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no pero regálenme un like para no morir olvidada aquí en el tuyo cuídense mucho de osito me los bendiga y ya saben les dejo el código de descuento de city bag love yous bien harto a las pijamas las pijamas bebés ahora sí ya se manda acabando el tiempo esto es muy complicado uno que habla bien harto esos palos para ser feliz está padrísimo 49 pesos o algo así súper súper barato bebés y para recargar el celular oye ese también está bueno bueno vean para es cargador y lapicero ahora sí ya me voy bebés cuídense mucho bye y